La madrugada del martes, dos hombres fueron atacados con armas de fuego al interior de un hospital privado en Petatlán, en la región Costa Grande. Las víctimas habían sido trasladadas por sus familiares al nosocomio con heridas de arma de fuego, hasta donde un grupo de civiles armados irrumpieron para asesinarlos. De acuerdo al reporte los hechos ocurrieron la madrugada del martes alrededor de las 1 horas, por lo que inmediatamente después se dio aviso a las autoridades, registrándose una fuerte movilización para detener a los responsables, pero no tuvieron éxito. A la clínica arribaron efectivos estatales, ministeriales y militares, quienes acordonaron la zona y peritos de la Fiscalía General del Estado. G. Realizaron las investigaciones correspondientes, el gobierno de Guerrero guardó hermetismo en torno a este hecho, siendo hasta este miércoles que se filtró a la prensa información al respecto, sin que se precisara la ubicación y nombre de la clínica.